De más hay ganas, llego a tu cama y podemos hacer lo que no hicimos aquella vez No pienses nada, enséñame cada parte de tu cuerpo que ya quiero conocer Porque de más hay ganas, llego a tu cama y podemos hacer lo que no hicimos aquella vez No pienses nada, enséñame cada parte de tu cuerpo que ya quiero conocer Llevo días deseándote una noche así, ya no digas nada En mi cuarto tú y yo solo y claro, todo eso pa' mí Oye, dímelo a ustedes de Alquiel y quiero darle las gracias a esos 300.000 suscriptores Gracias por siempre a estar pendiente a todo lo que pasa en mi carrera Les han anunciado que viene mucha música nueva, muchos temas, muchos videos por aquí, por mi canal Dalquiel, un malo, un fire music lo que hay, un fire team Un saludo a toda mi gente de Latinoamérica, toda mi gente en Europa, toda mi gente en Estados Unidos Vamos pa' encima, todo ahí se da Quiero, ustedes me conocen Todo lo que yo busco lo encuentro y mi mano ya la tengo adentro De tu family vengo a hacer historia, no como estos bobos que te hicieron cuenta